Enlace telefónico desde Jesús. Gracias María, con nuestra reportera Isu Guerra. Isu, buenas tardes, te escuchamos. Adelante con la información. Buenas tardes, Nicolás. A esta hora manifestantes fujimoristas se dirigen hacia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Lince a pedirle a Francisco Soberón que presente pruebas que sustenten la cuenta con un millón de dólares de Fujimori en un banco de Japón. Cuenta que estaría financiada con el dinero de la corrupción según la denuncia del presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. A las cinco y treinta de la tarde en la Embajada de Japón, los fujimoristas con Luz Salgado y Marta Chávez a la cabeza entregaron el ase de diplomática un pedido para que este gobierno continúe protegiendo al expresidente Fujimori. Carmen Lozada no está en la protesta. Mandó a sus representantes con pancartas y banderolas blancas diferentes a los avisos de color naranja de Marta Chávez y Luz Salgado. Aún así, estas últimas dicen que el distanciamiento con la sala de Gamboa se ha superado. Estaremos informando. Adelante ustedes. Gracias. 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 Gracias.